hola qué tal un gran saludo y mi respeto para todos como tienen de seguro ya conocen en el canal he publicado una serie para trabajar con el proceso Proof empleando un formulario html una hoja de cálculo y también google appscript como lenguaje de programación para insertar consultar editar información así como también eliminar información que por cierto voy a mostrar el formulario en pantalla para que puedan ver en qué tal está funcionando colocaré un dni 12 12 12 consultamos se muestra la información si en dado caso quiero hacer alguna modificación lo puedo hacer listo presionamos el botón y este se ve reflejado en la hoja de cálculo excelente por etc en el vídeo el último se empleó lo que sería el estilo para cada uno de los elementos de forma individual el día de hoy lo vamos a hacer pero de una forma mucho más apropiada que es la forma habitual listo para ello vamos a incluir una nueva página vamos a extensiones donde esta página tendrá los estilos los cuales usaremos como referencia para cuando se cargue la página listo vamos a incluir la página con la extensión html la cual tendrá como nombre css fíjense que tiene la extensión html quitamos el contenido y vamos a colocar la etiqueta style su correspondiente cierre una vez más lo vamos a copiar pegamos y aquí vamos a colocar el cierre de dicha etiqueta dentro colocaremos todo lo que sea los estilos como tamaño de fuente el color de fondo el color de la fuente en todo todo lo que tengamos que hacer tal como hicimos en el último vídeo que fue las configuraciones del estilo pero aquí lo haremos de una forma mucho más atractiva listo para que esto sea posible tenemos que implementar vamos a hacer una nueva implementación pero también tenemos que eliminar lo que sería la función open la cual se ejecuta cuando se abre la hoja de cálculo ¿verdad? para que se integre en la interfaz de usuario un nuevo elemento el cual está haciendo uso de el formulario para llamar el formulario pero ahora ya no será en la hoja de cálculo sino más bien queremos que esta sea utilizada cuando se abre la página cuando se abre la página listo es decir quitamos la función open y empecemos una función llamada función do get apertura de serie de paréntesis apertura de serie de llaves dentro de esta función vamos a colocar retur en html punto create template from file from file a continuación vamos a especificar el nombre del archivo del cual se va a obtener la información este nos coloca como ejemplo un nombre pero aquí vamos a utilizar el nombre de la página que sería nuestro archivo punto html llamado página sin el nombre completo es decir punto html no lo vamos a colocar y que vamos a colocar a condenación punto evaluar apretura de serie de llaves paréntesis disculpen y finalizamos con punto y coma ahora bien que es la función do get es un punto de entrada especial para la aplicación web esta se ejecuta cuando el usuario visita la aplicación web es decir que para cuando se cargue la página se va a ejecutar esta función listo excelente pero en para que podamos hacerlo tenemos que realizar los cambios para que ya no exista esta pestaña de mantenimiento para llamar al formulario sino más bien que ahora se convierte en una aplicación para que esto sea posible tenemos que guardar cambios por acá muy bien muy bien actualizamos nuestro google chip nuestra hoja de cálculo ya no está en la interfaz de usuario esa pestaña que decía anteriormente mantenimiento que estoy viendo por acá busco en extensiones app script dentro del código vamos a pulsar este botón que dice implementar nueva implementación aquí vamos a colocar proyecto web versión 1 y vamos a colocarle el tipo que sea aplicación web proyecto web web app listo por lo pronto esta aplicación será usada por el usuario que ha sido el que creó la aplicación y con acceso solamente para el usuario en este caso su servidor vamos a implementar luego en un próximo vídeo vamos a ver el tema de la implementación de esta aplicación en otras computadoras para que la puedan utilizar veamos ya tenemos ya la aplicación web vamos a pulsar en esta url veamos que tal se ejecuta como pueden ver en pantalla ya tenemos nuestra aplicación web esta ya puede utilizarse sin mayor complicaciones colocamos el DNI se hace la consulta y vemos la información también se puede editar se muestra el mensaje cliente editado sin mayor complicaciones mantendremos esta aplicación justo aquí para continuar codificando ahora vamos a trabajar con nuestro archivo css colocando los estilos pero adicional a ello vamos a colocar también lo que sería en la página punto html justo debajo del encabezado lo que sería una expresión para que esta haga referencia a este archivo punto html donde vamos a obtener información de los estilos es decir vamos a colocar apertura colocamos el símbolo de interrogación exclamación símbolo de igualdad espacio y vamos a colocar lo siguiente html en service service punto create create este sería crearte html output faltaría from file from file apertura hiciera colocaríamos el nombre del archivo del cual se va a obtener la información como hemos ya incluido css será el nombre que lo colocaremos justo aquí y que vamos a obtener el contenido yet content listo apertura y cierre punto y coma finalizamos con espacio símbolo de interrogación una vez más y el cierre correspondiente cierre vamos a copiar esto porque fíjense que estamos haciéndolo del lado del cliente pero si nosotros colocamos este código del lado del servidor en cualquier parte por acá podemos hacer la prueba para comprobar todo lo escrito es decir vamos a colocar por acá espacio vamos a control z control z para deshacer los cambios pegamos una vez más aquí veo que pasa algo a ver html service punto create en output from file vamos a colocar el nombre del archivo css punto yet content apertura y cierre su correspondiente punto y coma al final aparentemente no hay ningún inconveniente porque si hacemos aparentemente veamos por acá html punto create html output faltó la t con razón veamos por eso es bueno revisarlo por acá así confirmaremos si lo escrito es correcto ok el resto está bien perfecto para asegurar que el código sea correcto copiaremos el que hemos escrito del lado del servidor lo copiamos control z por acá y lo pegamos justo aquí del lado del cliente guardamos cambios ya tenemos la implementación ya vemos la aplicación en pantalla y ya tenemos hecha la referencia para este nuevo archivo que se está usando para los estilos veamos si yo quiero que se pueda ver un cambio en el cuerpo de la página vamos a colocar por acá no se font punto family el estilo de la fuente que sea sans serif listo punto y coma vamos a colocar ahora font size que sea no se 13 pixeles vamos a colocar un margen 2 puntos del 0% pixeles y por último un padding para establecer un espacio entre los elementos y el contenido que sea de 20 pixeles igual vamos a colocar punto y coma vamos a trabajar ahora lo que sería ya no elementos sino más bien identificadores como hemos visto estamos trabajando con un elemento que sería el cuerpo o el body de la página pero en la página también tenemos identificadores para bien sea el formulario bien sea para los botones verdad podemos usar eso como referencia para trabajar con cada uno de esos identificadores es decir por ejemplo el formulario tiene un identificador llamado mi formulario id que es igual a mi formulario entonces por acá vamos a colocar este símbolo mi formulario con esto estoy haciendo referencia al identificador en este caso mi formulario y vamos a colocar border puede ser en este caso de un pixel pero pixel solid también vamos a colocar este símbolo c c no sé si estoy en lo correcto me faltaría otro vamos a colocarlo c y por acá será el otro padding para establecer un espacio entre el contenido y los elementos que sea del 20 pixeles y por último border y un radius dos puntos que sea de 5 pixeles volamos cambios reflejamos la página si no se actualiza no se ve los cambios reflejados vamos a cerrarla gestionamos implementación o bien podemos también implementación de prueba abriendo la aplicación web directamente desde aquí una vez más y vemos ahora que si se ven los cambios fíjense que ahora ya tiene los bordes con el color del borde que hemos definido entre otras cosas y vemos el espacio también entre los extremos ya no está cerca de lo que sería el borde de la página excelente vamos a dejarlo así tal cual como está para ahora trabajar con label cada una de las etiquetas en este caso vamos a trabajar con los elementos etiquetas listo y que vamos a trabajar con ello la forma como se va a presentar display dos puntos que sea en bloque y el margen de fondo dos puntos que sea igual a cinco píxeles guardamos cambios actualizamos si no se refleja aquí lo podemos una vez más hacer la implementación de prueba pero aquí vemos ya los cambios se nota que hay una ligera separación verdad está agarrando forma excelente ok a continuación trabajaremos con los elementos de entrada input en este caso serían los que son de tipo text ok tanto dni nombre apellido y dirección listo regresamos una vez más colocaremos input colocaremos a partir si eres de colchete tipo que sea igual a text listo su correspondiente a partir si eres de llaves para definir lo que sería el ancho width creo que es si mal no recuerdo th dos puntos que sea igual pero ya no será píxeles sino más bien porcentual que este varíe conforme se modifique el ancho de la página padding con cinco píxeles que sería el espacio entre los elementos y el contenido el margen del fondo que sea igual diez píxeles el que le sigue serían border dos puntos de un píxel solid verdad este va a ser vamos a ver si le podemos colocar c c y cuál le sigue sería un border radio que sería para suavizar o bien colocar esas esquinas con un borde redondeado que sea de tres píxeles la altura aquí estoy colocando tres píxeles la altura hey 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 ht de no sé vamos a colocarle este es dos puntos 30 píxeles y el último que sea font size que sea de 15 píxeles que sea de 15 píxeles dejaremos también su correspondiente punto y coma en caso de que se presente alguna configuración adicional aquí está mal porque estoy colocando punto y coma y es dos puntos esperando que funcione vamos a una vez más a implementación de prueba abrimos la aplicación web y listo ya vemos los cambios en cada uno de los elementos se ve ese borde redondeado de las esquinas de cada uno de los elementos de entrada del formulario listo el tamaño para el caso de la etiqueta label pudiese ser font size igual porque no 15 píxeles esperando también que este sea aceptable ok me parece que está bien aquí excelente una vez más voy a cerrar la aplicación porque veamos que me faltaría los botones que todos los botones tengan un tamaño para todos definido colocamos botón que sería el elemento o los elementos un color que se igual a black negro back background background ground y un color que se igual no se vamos a colocarle no gris normal que este sería ht sino más bien un gris claro vamos a hacer una separación entre los elementos de 10 píxeles que la altura g que es igual a no se vamos a colocarle 70 píxeles que el ancho width que sea de 100 píxeles y por último font size que es igual a un poco más 16 píxeles guardamos cambios una vez más implementación de prueba abrimos la url wow si se reflejan los cambios pero estos botones están muy pero muy grandes en los botones vamos a colocarle 50 para este y el ancho lo dejaremos tal cual vamos a actualizar la página si mucho mejor un poco menos quizás 40 guardamos los cambios refrescamos la página excelente ya tiene una altura aceptar perfecto ok cada uno de estos botones tiene un identificador el botón para registrar hay registrar editar eliminar y nuevo respectivamente vamos a usar estos identificadores para definir un color para cada uno de esos botones para trabajar con los identificadores colocaremos este símbolo y registrar como nombre del identificador que sea background color pero este color puede ser directamente con bootstrap vamos a buscar bus bootstrap por acá lo tengo ok vamos a buscar color color por acá cualquier cosa dejaré en la descripción de este vídeo enlace a esta página para que lo puedan copiar y así trabajar con esta página muy buena para lo que sería CSS en color de la fuente que sea en blanco ok veamos si esto funciona actualizamos y vemos el cambio en el botón muy bien ya con esto se confirma que está funcionando ahora vamos a copiar esto lo pegamos una vez más de hecho tres veces más uno dos tres cambiaremos este para que sea editar este otro que sea eliminar para el caso de editar puede ser un color azul donde está el azul por acá ah bueno ya lo usé vamos a usar el color verde copiamos el color verde para editar lo pegamos aquí el color sería rojo para el caso de eliminar este es bueno que tenga ese color porque siempre es apropiado tener como un alerta para el caso de hacer una eliminación importante esa parte consulta será que este tiene el sí pero tiene consultar como identificador vamos a colocarle aquí su identificador consultar y el color que sea un color no sé este puede ser teal teal no sé qué color es este pero bueno eso lo vamos a buscar luego lo buscaré luego en google mi inglés malísimo vamos a actualizar la página y vemos los cambios reflejados excelente este no sé me parece como que muy púrpura vamos a usar púrpura para este caso una vez más actualizamos la página excelente me gusta este color no sé pero yo creo que a este botón nuevo deberíamos ponerle un color también porque este color aunque sí me gusta este color que sea naranja no es muy apropiado vamos a colocarle nuevo como identificador naranja y no sé vamos a cambiar el color de la fuente para que sea negro en caso de que no se vea ok muy bien me gusta entonces esto es esto es vamos a cerrar la página de Bustra vamos a quitar esta parte para moverla un poco de este lado y voy a seleccionar la hoja de cálculo para que veamos los cambios que se van a reflejar o que se van a realizar cuando estemos trabajando con nuestra aplicación ok si vamos a dejarlo aquí y vamos a mover esto por acá voy a seleccionar esto para ajustar el tamaño por acá estaba por acá hablando por whatsapp listo vamos a hacer una prueba para ver en tiempo real los cambios en la hoja de cálculo ok vamos a colocar un dni no sé este no existe 18 18 18 consultamos si no muestra nada es porque no existe se activó el botón guardar aunque los botones editar eliminar debería haberse con un aspecto que me haga entender de que están inhabilitados bueno eso luego se puede modificar listo vamos a colocar el nombre que sea no sé Juan en en serio gonzález soy malísimo con el tema de los nombres así como también de las direcciones vamos a colocar en la torre valencia pulsamos guardar se ha guardado el registro ok pero notamos que el mensaje se muestra pero no tiene color de fondo vamos a nuestro código vamos a ampliar el tamaño del editor y por acá si en la página tenemos la etiqueta label cuyo id es igual a mensaje lo utilizaremos como referencia mensaje mensaje para cambiar aquí sería mensaje el tamaño de la fuente es posible font size que es igual no sea 18 18 píxeles y el color que es igual a red rojo listo guardamos cambios una vez más trabajamos con nuestra aplicación esto lo vemos de este lado haremos una consulta modificaremos ok ah ya disculpen ustedes no he actualizado la página perdón nuestra aplicación web una vez más consulto editamos y vemos ahora el cambio reflejado pero este tamaño como que no es suficiente será no sé un tamaño de 28 volamos cambios actualizamos nuestra aplicación una vez más alguna consulta para hacer la prueba rápidamente cliente y vemos si cliente editado pero sigue manteniéndose ese tamaño 28 claro lo que pasa que puse fue igual y es dos puntos actualizamos una vez más consultamos editar ahora sí cliente editado se ve mucho mejor perfecto ahora bien yo voy a hacer una consulta de este 12 12 12 consultamos y este lo voy a eliminar eliminaré este registro pulsamos el botón cliente eliminado y ya no está en nuestra hoja de cálculo muy bien ya no está en nuestra base de datos excelente ya con esto hemos comprobado que funciona vamos a mover esto por acá también vamos a abrir o ampliar el tamaño de nuestro navegador accedemos una vez más al código acomodamos todo esto guardamos los cambios listo cerramos la aplicación muy bien muy bien como hemos visto ya hemos convertido nuestro google chip el cual anteriormente se utilizaba con un formulario para interactuar con la hoja de cálculo ahora convertido en una aplicación web el cual por cierto ahora va a ser utilizado en diferentes computadoras porque voy a hacer los cambios de la configuración del acceso para que dos amigos míos que están en España y también en Colombia puedan registrar información visualizar información manipular información y los cambios yo los veré en la hoja de cálculo que será la base de datos listo así que espero que ustedes puedan ver también ese video porque va a ser muy interesante bien mi respeto para todos muchas gracias por su amable atención y nos vemos en la próxima oportunidad hasta entonces nos vemos en la próxima